Este es el mejor truco casero para brillar tus ollas y dejarlas como nueva. Así que no te pierdas este video porque también te regalaré otros trucos caseros para brillar tus muebles, puertas de madera, brillar tu cocina, suelo, mesas y mucho más. Estoy segura que estos trucos te van a encantar. Son económicos y fáciles de hacer. Empecemos de inmediato con el primer consejo para brillar tus ollas y sartenes. Para esto, solo debes rociar un poco de sal por encima de la olla o el sartén. También rociar un poco de bicarbonato y un poco de detergente lavaplatos de tu preferencia. Y lo mezclamos un poco. Ahora lo cubrimos con papel absorbente o servilleta. Lo rociamos con un poco de vinagre y dejarlo reposar unos minutos y luego retira. Ahora lava como de costumbre y verás que tus ollas y sartenes quedarán como nueva. Ahora les traigo dos super trucos para limpiar tus muebles, puertas de madera, brillar la madera de tu cocina, suelo, mesas y mucho más. Empecemos de inmediato. Para hacer nuestra primera mezcla, utilizaremos vinagre de manzana. En un envase vamos a colocar tres cucharadas de vinagre y una taza de agua. Luego mezclamos todo muy bien para diluir el vinagre, ya que es muy ácido para tus muebles. Ahora con un paño utilizaremos esta mezcla para darle brillo a nuestros utensilios de madera. Yo empezaré brillando las puertas de madera de mi cocina. Luego con un paño seco o un papel, secaremos todo. Mira cómo va cogiendo más brillo y se ve mucho mejor. El resultado es increíble, aunque por la cámara no se aprecia igual, pero en persona se ve genial. Esta mezcla también la utilizaré para brillar la puerta, pero usted la puede utilizar en cualquier parte de su casa que tenga madera. A continuación, les enseñaré a hacer una cera natural para brillar tus muebles, puertas, cerámicas y más. Con esto tendrán un brillo espectacular. Para esto utilizaremos media taza de aceite de oliva y también le agregaremos media taza de vinagre de manzana, media taza de agua y mezclamos bien. Ahora empapamos un paño con la mezcla y lo frotamos en nuestros utensilios de madera. En mi caso, lo pasaré por todas las partes color madera que tienen mis sillas del comedor. Deberás pasarle un paño seco para quitar el resto del preparado. Mira qué bien van quedando. También utilizaré esta mezcla para brillar las mesitas y gavetas de mi juego de habitación. No te olvides de decirme desde qué ciudad o país nos ves para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Jolly Vázquez y Dora Ruiz, ambas de Perú. Gracias a las dos por ver y compartir nuestros videos. Cuando termines, deberás dejarla actuar unos 15 o 20 minutos. Pasado este tiempo, deberás pasarle un paño seco para quitar el resto del preparado. Y como podrás ver, los resultados son fantásticos. Y por último, también utilizaré esta mezcla en las puertas de las habitaciones. Dejaremos actuar por unos minutos y luego le pasamos un paño seco y listo. Verás como todo queda más suave y limpio. Esperamos que este video te haya sido de mucha ayuda. Y muchas gracias a aquellas personas que ven y comparten nuestros videos de postres y algo más. Nos vemos en otro video. Dios les bendiga mucho.